Lo que me cuesta más trabajo son las mangas. Nos colamos en el taller casero de Benita y Alfonso. Toda esta colección de Lady Gagas en miniatura ha salido de sus manos. Esa fue la primera vez que hicimos, que es de la actuación de los Grammys. Con mucho esfuerzo han demostrado que Lady Gaga no es tan inimitable como pensábamos. La chaqueta va hecha entera de piedrecitas y va pegada una a una. Y después el body lleva trocitos de... como de Swarovski pegado también una a uno. Bueno, detalles sofisticados y otros más de andar por casa. ¿Qué comen el agua al rizo? Hasta ahora lo que utilizo son macarrones. Y ya tienen casi 70, pero no están a la venta. Nos han ofrecido mucho dinero, pero el valor que tienen para mí es que son únicas porque las hago con mi madre. Pues la gente me dice que soy una artista. Es la verdad. Algo que también piensa Lady Gaga. Y después de varios encuentros con ella, la cantante tiene en su poder cinco de estas muñecas. En ese momento me dijo, claro, sí, sí. Cogeme el pecho y nos hacemos una foto más divertida. Y ese momento ya tiene su réplica en muñecos. Que yo no la conocía y me parece que la conozco mejor que mi hijo. En sus horizontes ahora, una posible colaboración con la cantante. Hablo conmigo, el tema de que si me gustaría hacer algo con ella en un futuro. Y claro, yo encantado. Así que estén atentos porque la próxima tanda de merchandising de Lady Gaga puede que lleve la etiqueta de Made in Spain.